Agua clara Agua limpia que una vez, que otra vez, que otra vez Ha mojado dulcemente mis labios Agua pura que se va Rigo abajo sin poder alcanzarla Agua clara que tal vez yo la vuelva a beber Y podré calmar la sed que me mata Vuelve pronto al manantial Calma el fuego en mi interior Llena mi alma de frescor Sabor de amor Sabor de amor Agua que es felicidad O en remedio de mi mar En mi calma ya está ser mortal de amor Mortal de amor Agua pura que se va Río abajo sin poder alcanzarla Agua clara que tal vez yo la vuelva a beber Y podré calmar la sed que me mata Vuelve pronto al manantial Calma el fuego en mi interior Llena mi alma de frescor Llena mi alma de frescor Llena mi alma de frescor Mare de frescor Mare de frescor Mare de frescor Mare de frescor Gracias por ver el video.